Adivarius es una banda de metal del municipio que se fundó en noviembre del año 2009. Ha participado en grandes eventos como el Altavoz Feds en la ciudad de Medellín y es reconocido internacionalmente. Hoy, después de algún tiempo, saca su primer disco. Las temáticas que vamos a manejar en el disco o que llevamos manejando en la banda son como un poquitivo como enfocadas en la realización de sí mismo, pero desde un punto de vista un poco más filosófico. El álbum costa nueve canciones más un bonus track. Se lleva más de cinco años trabajándole, pero es muy positivo que por fin se vea ese resultado, porque, repito, es una banda que ha sido escuela y ese va a ser como la forma de condensar todos esos esfuerzos y todos esos aprendizajes. Por medio de las plataformas musicales de streaming como Spotify, iTunes y Deezer, se hará el lanzamiento del disco para los que gusten de este género y quieran disfrutar de la buena música y el talento local. Para Divarius es muy importante este primer disco que vamos a hacer público porque es todo un momento de la banda, que fue como cuando no estudiábamos música, por ejemplo, que es importante, cuando hacíamos todo de una manera, no sé cómo decir, tal vez más orgánica. Entonces es como ese cierre. Esta sea también una oportunidad para agradecer a Juan Carlos Henao del estudio Área 51 y a Camilo Sánchez del estudio Nodriza, porque ellos nos permitieron capturar de manera profesional todos esos sonidos que nosotros hemos buscado transmitir y hemos creado también a todas las personas que nos han apoyado y que nos han seguido como banda desde los inicios. El 15 de febrero es la fecha del lanzamiento del disco de esta banda, que con su estilo ha dejado el talento urraeño en lo alto, por lo que se invita a los urraeños a escucharlos y apoyarlos.